Oye, chota, palos del otro lado, ahí en los Washington High, en la República Dominicana. La conocí, todo el mundo dice por ahí, que tuviera cuidado en el callejón, donde a sola se encontraba bailando. La conocí, todo el mundo dice por ahí, que tuviera cuidado en el callejón, donde a sola se encontraba bailando. Le llama la Diabla de la noche, bajo la luna llena mediándose y te conquista su mirada, y por eso te envuelve y le llama. Le llama la Diabla de la noche, bajo la luna llena mediándose y te conquista su mirada, y por eso te envuelve y le llama. Pero que la luna no era presente, de cómo se mueve esa demente, con pasos calientes, dejaba el callejón bien atiente. Le llama la Diabla de la noche, bajo la luna llena mediándose y te conquista su mirada, y por eso te envuelve y le llama. Le llama la Diabla de la noche, bajo la luna mediándose y te conquista su mirada, y por eso te envuelve y le llama. Le llama la Diabla de la noche, y por eso te envuelve y le llama la Diabla de la noche, y por eso te envuelve y le llama. Le llama la Diabla de la noche, bajo la luna mediándose y te conquista su mirada, y por eso te envuelve y le llama. Le llama la Diabla de la Diabla de la noche, bajo la luna mediándose y te conquista su mirada, y por eso te envuelve y le llama. De la noche, cuando llegues a la Duda, por eso te envuelve y le llama la Diabla de la noche, y por eso te envuelve y le llama. Y por eso te envuelve y le llama. Y por eso me envuelve y le llamó a la Duda, y por eso te envuelve y le llama. Gracias.